Bueno, y la última presentación antes de almuerzo viene del señor Jordi Palet. Jordi Palet es viejo amigo de la casa, como diríamos. Ha estado asistido, creo que prácticamente a todos los LACNIC y LACNOC que tenemos. Ha sido expositor en este espacio del Foro Latinoamericano en varias oportunidades. Es participante activo en la YTF, ha escrito numerosos RFCs y documentos y Internet Draft. Adicionalmente ha participado en el Euro 6 y en muchísimas cosas en el mundo de IPv6. Ha dado grandes entrenamientos en varias partes del mundo y en Latinoamérica. Ha dado tours por diversos países dando entrenamiento IPv6. Él es de España, trabaja para Consul Intel y bueno, tiene una exposición sobre 464XLAT, la cual es indiscutiblemente muy interesante. Es una tecnología que está, bueno, creciendo en adopción fuertemente. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Intentaré también hablar despacio. Si me embalo me lo decís porque siempre suelo correr un poquito. ¿Cómo cambiamos las diapositivas? El verde. Adelante y el rojo. El verde este, correcto. Bien, no se trata de una presentación excesivamente técnica. Hay una diapositiva al final que está un poco de reserva, sino sobre todo presentar este protocolo porque me di cuenta que a pesar de la importancia que tiene, pues no había sido presentado nunca en LACNIC, entonces me pareció oportuno presentarlo. Bien, el punto de partida es que, como estamos viendo todos, el agotamiento de IPv4 imposibilita asignar direcciones IPv4 no solamente a los usuarios finales, sino también a las propias redes, digamos, en sus puntos de conexión públicos. Y, evidentemente, con ello nos imposibilita también mantener la interoperabilidad de una forma que pueda escalar esa conectividad, valga la redundancia, con redes solo IPv4, que por desgracia todavía hay muchos contenidos. Preguntaba antes Tony Harris precisamente cómo hacer accesibles los contenidos. Pues ese es uno de los problemas. Si nos vamos a las estadísticas de Alexa, como se ha comentado antes, pues al final muchas veces solamente uno o dos de los top ten de cada país están con contenidos habilitados en IPv6. Como consecuencia de esto lo que nos va a ocurrir, y es algo que habíamos predicho hace bastantes años en realidad, es que nos vamos a ver obligados a desplegar redes solo IPv6. Hay determinados aspectos que nos van a llevar por este camino, no solamente el agotamiento de IPv4, sino costes de operación, la dificultad de obtener esos recursos IPv4, e incluso estamos viendo últimamente cuestiones de prestaciones, lo ha mencionado también John en su presentación, yo voy a entrar un poquito más en un ejemplo concreto, eficacia, recomendaciones desde el IETF y muchos otros aspectos. La cuestión al final es, ¿hasta qué punto solo IPv6? Bueno, pues se están dando varios casos de grandes proveedores de contenido, fundamentalmente, que están llegando a una situación de decir, sí, efectivamente, nos es conveniente desde muchos puntos de vista movernos solo a IPv6. Y hay un ejemplo que ha sido dado a conocer de forma muy amplia en unas presentaciones hace un par de meses, que es el ejemplo de Facebook. Facebook ha empezado a implementar desde hace ya un año aproximadamente, un año y medio creo, sus data centers con solo soporte IPv6. Básicamente lo que tienen ya a fecha de final de 2014, es el 90% del total del tráfico interno solo IPv6. Estamos hablando de un tráfico inmenso, supera los 100 terabits por segundo, es decir, que no es, digamos, algo negligente, ¿no? Es algo que realmente es muy impactante. La previsión que tienen es que en un mes aproximadamente, final de junio de este año, ese 90% llegue a ser el 100% del tráfico interno en sus data centers con IPv6. Y, insisto, esto es solo el ejemplo de Facebook, pero está ocurriendo con otros grandes proveedores de contenidos y cada vez vamos a ver esto proliferando más. Realmente eso no implica que los clientes que hoy en día siguen teniendo solo IPv4 no sean accesibles desde IPv4, porque obviamente tiene que provisionar Facebook unos mecanismos para que, aunque el interior de los data centers o la red interna de los data centers sea solo IPv6, desde el exterior siga siendo accesible por IPv4. Entonces, hay unos determinados aspectos técnicos que tengo ahí anotados que les permiten mantener, por ejemplo, el peering BGP con IPv4. Y exactamente igual se producen mecanismos de traducción para hacer accesivos a modo de proxys o de balanceadores de carga, de front-ends, como lo queráis llamar, hay muchas formas de hacer esto para poder seguir accediendo a Facebook desde las redes IPv4. Bien, se ha comentado también en la presentación anterior, yo voy a entrar aquí un poquito más de detalle con estos tres gráficos, que Facebook ha hecho unas mediciones de las prestaciones de ese tráfico observado desde IPv4 comparado con IPv6. Entonces, en función de la plataforma móvil que se está utilizando, en algunas redes móviles con soporte de IPv6 ya, en el caso de iPhone, están teniendo unas mejoras de prestaciones, de latencia, básicamente, del 30%. Es decir, puede parecer que IPv6 es más rápido, en realidad no. Si midiéramos IPv6 en una red Ethernet, puede ser incluso un 2, un 3% más lento, pero al final lo que ocurre es que determinados mecanismos como los NAT y los Carrier Grade NAT tienen implicaciones importantes en las prestaciones del tráfico IPv4, que desde IPv6 no tienen ese impacto. Entonces, en el caso de la plataforma Android, esta mejora de prestaciones se va al 40%. Bien, ¿por qué se produce esa diferencia entre iPhone o iOS y Android? Pues básicamente porque hay determinados problemas en la implementación de la pila y del soporte de lo que se llama Happy Eyeballs, que es algo que hemos hablado en otros LACNIC, que impide, digamos, obtener toda esa mejora desde la plataforma iOS. Entonces, lo que ha hecho incluso Facebook es que dentro de su aplicación, de su app para iOS, incorpora un sistema que creo que le llama OGGen o algo así, está puesto en la diapositiva, pero desde aquí no soy capaz de leerlo y no lo recuerdo ahora mismo, que lo que hace es, de algún modo, saltarse parte de la pila e incorporar su propia pila. En ese caso, obtiene de nuevo las mismas prestaciones o la misma mejora de prestaciones respecto de IPv4, que es del 40% que en el caso de Android. Entonces, bueno, esto no es que tenga mucho que ver con XLAT, pero sí que nos da una información muy importante para entender que hay muchos motivos y no solamente el agotamiento de IPv4, por los cuales vamos a ver cada vez con más frecuencia contenidos que están disponibles solamente con IPv6, aunque sean accesibles todavía con IPv4 con determinadas alternativas. Bien, ¿de dónde viene 464XLAT? Recordaréis que en algunas ediciones anteriores de LACNIC hemos hablado de NAT64 o de N64. Vamos a recordarlo de forma muy breve. Si en el cliente no se requiere soporte IPv4, y cuando digo cliente me refiero a la red de acceso que llega hasta el cliente, vamos a suponer que hablamos de una red celular, de un teléfono móvil. Si podemos proporcionar un transporte al teléfono móvil solamente IPv6, aun cuando la pila del dispositivo sea doble pila, porque todavía sabemos que hay aplicaciones que van a estar disponibles solo con IPv4, con este mecanismo, con NAT64 o DNS64, lo que logramos hacer es engañar a las aplicaciones de forma que se produzca una traducción entre IPv4 de la aplicación y el transporte que es IPv6 para llegar al proveedor de contenidos que solo es IPv4. Y para eso te contamos con la ayuda de lo que llamamos DNS64. Bien, lo que ocurre es que en esta situación hay aplicaciones, y un ejemplo muy claro es Skype u otras aplicaciones peer-to-peer que siguen utilizando referencias literales a IPv4. Entonces utilizan o direcciones empotradas en la propia aplicación o utilizan incluso URLs que tienen direcciones IPv4 o utilizan incluso socket APIs que tampoco van a funcionar. Evidentemente esto es una mala práctica de programación, es decir, lo ideal sería que todas las aplicaciones, y lo recordamos siempre, insistimos siempre en todos los ciclos de formación, todas las aplicaciones utilizaran siempre DNS, con lo cual no tendríamos este problema. Pero desafortunadamente sigue ocurriendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aunque NAT64 o DNS64 es un mecanismo bastante bueno, no nos resuelve el 100% de los casos. ¿Qué es entonces 464XLAT? Bueno, pues básicamente es una mejora, un complemento a lo que es el servicio de NAT64 o DNS64. Lo que nos permite es combinar dos especificaciones del IETF, que son el RFC 6145 y el 6146, lo vamos a ver con más detalle en el gráfico de la próxima diapositiva, de tal forma que tenemos primero un uso muchísimo más eficiente de los escasos recursos IPv4. De hecho nos permite un número N multiplicado por 64.000 de flujos por cada dirección IPv4. Imaginaros lo que implica esto, ¿no? Es decir, estamos realmente utilizando una sola dirección IPv4 para millones de clientes incluso. Independiza, por tanto, el crecimiento de la red de la disponibilidad de direcciones IPv4. Es decir, ya no tenemos esa dificultad de decir, un nuevo entrante en algunas regiones solo puede recibir, por ejemplo, 256 direcciones IPv4 y con eso no podría atender más que a unos pocos clientes, como quien dice, bueno, pues con el uso de 464XLAT no tiene esta problemática. Proporciona un servicio IPv4 básico a los clientes que están conectados con una infraestructura que es solo IPv6. Y además resuelve, como decía antes, los problemas que presentaba NAT64 o DNS64 y por tanto sí que funciona con aplicaciones que usen tanto socket APIs como direcciones literales y de nuevo el ejemplo de Skype. Es decir, que las dificultades que teníamos con la versión anterior han evolucionado en esta nueva versión o en este nuevo protocolo que es 464XLAT para resolver los problemas. Tiene otras ventajas. Por ejemplo, permite ingeniería de tráfico sin necesidad de realizar Deep Packet Inspection, lo cual es obviamente para los operadores bastante interesante. Hay muchas soluciones tanto comerciales como de open source para el despliegue. Luego vamos a entrar en detalle concretamente de qué plataformas están soportadas. Y bueno, esto sería el modelo general de funcionamiento. En este caso, un ejemplo en una red celular, pero podría perfectamente funcionar en una red DSL, fibra, etcétera, etcétera. Es decir, de momento donde más uso está teniendo es evidentemente en las redes celulares porque son las que están escalando más rápidamente y son las que tienen mayor número, digamos, de millones de millones de clientes de una forma muy rápida. Y además, es importante recalcar que el desarrollo tanto de NAT64 como de 464XLAT viene porque un gran operador, T-Mobile, en Estados Unidos, adoptó esta solución y es quien básicamente ha trabajado en su desarrollo, en su despliegue e incluso en su estandarización. Bien, ¿cómo funciona entonces 464XLAT? Tiene básicamente dos piezas. Por un lado tiene lo que estaría en el lado de la red del operador, que es lo que llamamos el PLAT, el Provider Site Translator. El PLAT básicamente es un traductor 6 a 4 que es fundamentalmente lo mismo que teníamos con NAT64 y que tiene estado. Y luego, lo que se implementa en el propio teléfono celular, en este caso, o lo que podría ser una plataforma Windows, si lo tuviésemos en un soporte de un PC sobre mesa o de un Linux, etcétera, es lo que llamamos el CLAT, que es el Customer Site Translator, es decir, digamos, la aplicación del cliente, que es muy sencilla de implementar. Y de hecho se convierte en algo totalmente transparente para las aplicaciones. Entonces, lo que está haciendo CLAT es que cuando, en este caso, es sin estado, lo que está haciendo CLAT es que cuando detecta que la aplicación está utilizando direcciones literales, por ejemplo, entra en funcionamiento en lugar de utilizar una conexión típica con NAT64. De hecho, en este esquema podríamos ver tres situaciones diferentes de uso de 464XLAT desde un mismo dispositivo. Imaginemos que el dispositivo quiera acceder a un contenido que está solo disponible en IPv6, o bueno, aunque esté en doble pila, lógicamente le va a dar preferencia por IPv6, y en este caso no hay que hacer absolutamente nada. Es decir, el dispositivo sabe trabajar con IPv6, la red del proveedor, la red de acceso, incluso el core, etc., tiene soporte IPv6 y accede al contenido IPv6 de forma directa. En el caso en el que el contenido esté solo disponible con IPv4, la funcionalidad PLAT, como decía antes, lo que hace es básicamente dar el soporte que ya teníamos antes con DNS64, NAT64, siempre y cuando estemos utilizando DNS. Y ese sería el segundo caso. Y el tercer caso sería el caso más complejo en el que el CLAT se da cuenta de que hay direcciones empotradas, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Skype, y haría el soporte completo de 464XLAT. Bien. He tomado este gráfico de Dan Drown, que parece que ha estado trabajando en este campo, incluso en implementaciones open source, etc. Yo no lo veo muy bien desde aquí, pero yo estoy seguro de que vosotros en pantalla veis la simplicidad del esquema. Básicamente lo que hay arriba es una línea que nos indica el soporte IPv4 y abajo la línea con el soporte de IPv6 y veis los diferentes tramos de la red y cómo está actuando la traducción tanto del CLAT como del PLAT. No voy a entrar más en detalle, no sé qué tal vamos de tiempo, pero yo creo que vamos bien. Disponibilidad y despliegue. Bueno, pues ahora mismo hay productos comerciales y open source, por ejemplo, de firmas, y las he puesto en orden alfabético, excepto la última línea que son las implementaciones open source, de A10, Cisco, F5, Juniper, NEC, y de open source está SDSIS, Linux, OpenBSD. Seguramente hay alguna más, pero en un primer vistazo son las que yo tenía más a mano o que incluso había trabajado con ellas. En cuanto al soporte del CLAT, ahora mismo hay soporte en Android, en Nokia y Windows Phone. Es decir, que el único que faltaría en este momento sería el soporte en plataformas IOS. Bueno, no sé si hay también, no hay tampoco soporte, perdón, en plataformas BlackBerry de momento. Sé que se está trabajando en ello, pero no tengo información pública y verificada, digamos, de cuándo se espera que esté disponible. Pero, vamos, estoy casi seguro de que esto va a ser relativamente inmediato. ¿Despliques comerciales? Bueno, pues hay uno muy conocido y que, como digo, ha sido uno de los promotores de este mecanismo, que es T-Mobile en Estados Unidos, que tiene ya más de 57 millones de usuarios. Este dato está confirmado por una de las personas que está más involucrada en esto, que es Cameron Byer, que me lo ha confirmado hace dos días. Es decir, que es un dato perfectamente verídico. Y ellos tienen ya despliegue 100% de IPv6 con XLAT en su red. Lógicamente, solo utilizan XLAT las dos plataformas, que son Android y Windows Phone, por el momento. Cuando es un iPhone, no pueden estar dando soporte XLAT y lo mantienen de momento en IPv4, a pesar de que el teléfono tiene soporte IPv6. También sé que Orange en algunos países ha empezado a desplegar este soporte, Telstra y SK Telecom. Esto es información también relativamente reciente. O sea, que es posible que, si la intentáis localizar en Internet, ni siquiera esté todavía de forma pública disponible. Bien, ¿coste comparado con otras alternativas? Bueno, pues para empezar, y esto es palabras de T-Mobile, no han tenido CAPEX. Y esto, evidentemente, para cualquier operador es sumamente importante. Por tanto, está reduciendo el coste de la red, porque ya no necesitas el Carrier Grade Nat. Tampoco necesitas, en el caso de aquellos mercados en los que ya no hay direcciones IPv4, comprar direcciones IPv4. Y aparte tiene algunas ventajas interesantes, por ejemplo, el poder seleccionar, sobre todo cuando tienes a un usuario de tu red en roaming, de forma selectiva, en función, por ejemplo, de quién es el partner que te está facilitando el roaming, si le quieres activar IPv6 o no, y por tanto, si entra en funcionamiento XLAT u otros mecanismos. Y además también, la cuestión del billing. En el caso de T-Mobile, lo que han hecho es truncar las direcciones IPv6 en los CDRs para facilitar el tema de billing con IPv6. Bien, y esta es la diapositiva en la que no voy a entrar en detalle, pero si alguno tiene alguna duda, pues luego lo puede ver tranquilamente. Yo estoy aquí el resto de la semana y podemos comentarlo. La expliqué con más detalle el lunes y de hecho esta diapositiva se preparó específicamente para la presentación del lunes, pero bueno, ahí está. Y si no mal recuerdo, esta era la última diapositiva, efectivamente. La vamos a dejar ahí por si acaso. No sé si hay preguntas, dudas. Por una vez creo que no me he pasado de tiempo. Gracias, Jordi, por la excelente presentación que entregaste. ¿Alguna pregunta? De la audiencia, sobre 464XLAT. Mientras a alguien se le ocurre una pregunta, yo quería comentar que en este evento tenemos dos redes de muchas palabras que mencionó Jordi. Tenemos una red con 464XLAT y tenemos una red de NAT64 y DNS64 también. Por favor, siéntanse libres de utilizar ambas redes. Teóricamente todo debería funcionar. Y la idea es que nos digan que si hay problemas o hay cosas por el estilo nos los hagan llegar. Algo importante, en la red 464XLAT, lógicamente vamos a necesitar el cliente que aparece del lado izquierdo de las pantallas, que es el cliente CLAT. En el caso de Linux, hay un script en Perl que ocupa menos de 100 kilobytes que se puede bajar, uno lo ejecuta y debería estar todo funcionando posteriormente. Y si no, hay que utilizar los sistemas operativos que Jordi mencionaba. Si no funciona, porque son redes experimentales, siéntanse libre de contactar a alguien del staff de la CNIC incluyéndome y vemos qué puede estar ocurriendo. Quizás se me ocurre añadir una cosa importante que no he mencionado antes o si lo he mencionado ha sido muy de pasada y es que aunque es cierto que esto ha sido diseñado pensando mucho en la telefonía celular y de momento el soporte es fundamentalmente aparte de Linux en plataformas Android y Windows Mobile y esperemos que próximamente las dos mayoritarias restantes, pero yo estoy convencidísimo de que vamos a ver mucha utilización de 464XLAT en plataformas Windows Desktop y pienso que también ocurrirá con Mac OS. Pienso que es una oportunidad interesantísima para en despliegues de DSL o de otras tecnologías decir, bueno, si el CPE tiene soporte IPv6 desactivemos la doble pila en la red de acceso, por ejemplo, sobre todo en redes nuevas y por tanto el cliente es el que resuelve la problemática, ¿no? No es algo que pueda ser inmediato porque ya os digo que de momento en plataformas desktop no está disponible, pero entiendo que no puede ser algo que lleve muchos meses, digamos. Estoy seguro que antes del final de este año estaré disponible. Nicolás Antoñelo de Uruguay. Jordi, ayer habíamos hablado de algo de eso pero capaz estaría bueno que explicaras brevemente en el caso de que uno quiera hacer un despliegue por ejemplo doméstico de esto, ¿dónde conviene desplegarlo? Si en los desktop o en el router que me conecta con internet, digamos. Yo es que precisamente lo acabo de mencionar porque ayer después de que lo comentamos yo tenía la duda digo hasta qué sentido hasta qué punto tendría sentido que se desplegara el cliente ZELAT en el router. Creo que no. Creo que no tiene sentido. Es decir, el router no hay que tocarlo para nada y en cambio actualizar un Mac OS o un Windows es una actualización que hacemos prácticamente cada semana o cada dos o tres semanas va a ser algo transparente. No nos vamos a dar cuenta de eso y va a llegar el soporte XLAT allí. Pero el router creo que no tiene mucho sentido. Gracias. El router me refiero al CPE lógicamente. Hola, Jardín. Tenemos una pregunta de Hugo Rivera desde el chat. Quiere saber cuánto tiempo de planeación diseño despliegue les ha tomado migrar a IPv6 esto para tomarlo en cuenta en redes grandes con servicios críticos como los de una telefónica. La verdad es que es una pregunta que habría que pensar en casos concretos porque ninguna red es igual. Nosotros tenemos clientes nosotros no tenemos redes propias nosotros somos una empresa que proporciona formación y consultoría sobre todo en IPv6 y tenemos clientes con redes de todos los tamaños redes pequeñas medianas y grandes redes de pocos miles de usuarios a redes de millones de usuarios y en algunos casos dependiendo de como digo qué equipamiento ya existía en la red si era un equipamiento que tenía ya soporte IPv6 si ha habido que comprar equipos nuevos o no en algunos casos nos hemos ido a proyectos de tres meses y en cambio tenemos clientes que hemos tardado dos años en hacer el despliegue completo entonces es muy difícil responder de una forma genérica hay que ver cada caso concreto no se escucha acércate más ahí Arturo Servín de Google estaba probando el XLAT la red y funciona perfectamente o sea puedo leer mi correo puedo entrar a mis documentos puedo entrar a YouTube funciona bien digo no tengo muchas otras cosas más que probar pero las que he probado que son digamos mi vida diaria podría vivir en esa red sin ningún problema Skype lo más crítico es Skype si funciona Skype va a funcionar todo porque aplicación entre comillas peor hecha a nivel de recomendaciones de programación con direcciones empotradas en cada paquete es Skype apenas está como si alguien tiene otra pregunta yo ahorita la reporto mira Jordi podrás recapitular un poquito lo que corresponde al socket del lado del cliente cuando la aplicación llama y quizás no consigue IPv4 y tradicionalmente eso es lo que bueno si básicamente lo que hace la aplicación es que bueno lo que hace CELAT en realidad no la aplicación es que cuando detecta que la aplicación está intentando utilizar algo que sea diferente de DNS pues se encarga de engañarla ¿no? de algún modo es básicamente lo que está haciendo es decir no tiene tampoco mucho misterio se veré ¿pudiste Arturo? o no sirve o no no pudiste ni siquiera me abre se queda colgada no sé si esté haciendo algo atrás no sé pero está ahí pantalla blanca no sé si el Skype o el Android o algo desde luego yo te garantizo que no lo he probado en esta red pero garantizo que funciona porque de hecho ya te digo es decir T-Mobile el soporte que tiene ahora mismo es del 100% y no podría ser que le fallara ¿no? Bueno ahora creo que sí estamos cortos de tiempo un aplauso por favor para Jordi también un aplauso para Mónica quien muy gentilmente ha traído las preguntas que se han realizado en el chat al micrófono y eso es muy valioso para nosotros y bueno ya ahorita los libero obviamente hay evento en la tarde y el foro latinoamericano específicamente continúa mañana también a las 9 de la mañana tengan buen provecho muchas gracias mañana en la mañana tenemos otra sorpresa similar a la canción así que sería interesante que vengan que vengan a la canción